El PRI dice que lleva a la delantera en las midas para el próximo 7 de julio, pero como lo dicen varios candidatos, la mejor encuesta y todo se va a traer el primer día para qué anticipar. Adelante Miguel, buenos días. Muy buenos días, licenciado Ricardo Chávez Carvajal, alba a su palo, para informar de la presidencia del Partido Revolucionario y Nacional, al día de la terraza, abrimó categóricamente los candidatos a la presidencia municipal, el vicegerente, como los candidatos a diputados del último partido, llevan a la delantera de la grado de los palitos en estas elecciones que están por terminar, reflejando así la presidencia electoral, que se tiene para jugar este tiempo para el próximo 7 de julio. Cerrado de la terraza, abrimón, que su partido seguirá en el apoyo de sus candidatos para tener el resultado que ya sea el marcado que es ganar. Pues bueno, este evento que tiene nuestra candidata Laura Domínguez aquí en el Parque Revolución de la Colonia Revolución Mexicana, demuestra cómo vamos, un evento multitudinario donde miles de gente se reúnen para apoyar a sus candidatos del PRI, a nuestra candidata Laura Domínguez, que es el quinto distrito, a nuestro candidato a presidencia municipal, que no tardará en arribar a este evento. Es una muestra de cómo vamos. Es lo más palpable. Lo que yo les puedo decir como presidente del partido pueden ser palabras vanas. Lo que ven, lo que vemos aquí en los eventos de nuestros candidatos es lo que nos marca el indicador de que el partido revolucionario institucional va por encima de los otros partidos políticos. El informe. Hace el momento ahí en el público. Muy bien, Miguel. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, señor. ¿Por qué? Es que se escucha algo raro. Ah, es que andaba acá, cubrimos un incidente automóvilístico donde salió. Se acuerda que este reporte fue previamente dado a conocer por nuestra información, lo que está yo contando. ¿Y andas corriendo? Estaba algo retirado de la unidad para tomar las últimas informativas con las cuales acabo de participar. Muchas gracias, Miguel, por tu reporte. Que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días. Gracias, Miguel. Igual no te voy a ir.